El Chapulín Colorado no le tiene miedo a nada ni a nadie. Bueno, ya, ya, ya. ¿Qué está haciendo este hombre? Es que está anunciando que se acerca a mi honorable padre. No me importa. Escúchame bien, pirinola con techo. A la próxima te rompo la honorable boca. Despleciable mozo no entender el bien lengua castellana. Este lo voy a decir en japonés. Y ahora sí, anuncia lo que quieras. Llegando honorable samurai, su gatito Orinagua. Hiroshima Nagasaki. Tú lo serás. Este honorable padre, honorable padre, eres el honorable Chapulín Colorado. Amo a tú. Tu coco está duro. Me seringa la cholla. Un honorable Chapulín Colorado. Le gusta la lengua japonesa. Pero sin cebolla, por favor. Oh, no, no. Mi padre preguntando. ¿Si tú hablas de idioma japonés? Matsumoto. Matsumoto. ¿Está bechichento? Te pico en la oreja. Te pongo parejo. Tu cara está guada. Tu nada está caida. Está chafa. Chotaquito chichimeca. No, honorable Chapulín Colorado, venir a impedir boda con honorable mexicano inspector de la luz. Está bueno, está bueno. Yudo, karate, conservato, yamasaki. ¿Yamasaki? No lesaki. Bueno, yo... ¡Guachachara! Sayonara. Sayonara. Polinita, vengo. Sayonara. Sayonara. Sayonara.